hola de la ruido de miami home show quería darle las gracias por sintonizarnos todos los martes a las cuatro y media por nuestro programa de miami home show en vivo el por ovm radio ovm tv y nuestras páginas web de brokernation.net me quería invitar también para el próximo martes nuevamente en vivo a las cuatro y media donde vamos a estar hablando acerca de propiedades donde puede alquilarlo airbnb así que si es algo que usted está pensando en ello vamos a tener un invitado especial que va a estar con nosotros así que sintonizamos el próximo martes a las cuatro y media por su canal favorito